Un grupo hotelero en plena contingencia construyó una barda perimetral con una altura de casi 4 metros en un predio ubicado a un costado del mirador de Cancún en playa delfines obstruyendo la vista en una de las pocas ventanas al mar que queda en la zona hotelera. Una nota de En cambio Quintana Roo.com revela que el proyecto hotelero aprovechó que los cancunenses están obligados a quedarse en casa para finalmente levantar el muro exterior. Al respecto un ambientalista denunció que esa construcción es ilegal por estar directamente sobre la duna costera. Está junto a una zona de anidación de tortugas, incluso a pocos metros de esta barda se encuentra el corral de protección de los quelonios que realizó el ayuntamiento de Benito Juárez. Desde que se puso la construcción del hotel a un costado de playa delfines esto ha causado gran inconformidad entre los ambientalistas y personas que buscan salvaguardar la flora y la fauna. Por ello es que han buscado amparos y todas las medidas posibles para que no se lleve a cabo el proyecto.